¡La poli! ¿Nos han visto? ¡Oh, mierda! ¡Mierda! ¡Le he dado a un coche de policía! ¡Venga ya! ¡Es nuestro coche de policía! ¡Es nuestro coche de policía! ¿Central? Hola, Miranda. Mitch Kretzer. ¿Qué tal, sheriff? ¿Va todo bien? Pues me temo que no mucho. ¡Cuidado! Le juro que acabo de ver un auténtico disparate ahí fuera. ¡Ha sido alucinante! ¡Qué pasada! Muy bien, niños. Os aseguro que os habéis metido en un buen lío. ¿Lo entendéis? ¡A la de tres! ¡Apunta al chaleco! ¡Mierda! Creo que el gatillo está atascado. ¡Malditos mocosos! ¡Sabía que no estaba loca! ¡Eh! Ahora os enfrentáis a un delito grave. Y eso significa la cárcel. Mira. ¿Qué está haciendo? Quizás tenga ganas de ir al baño. ¡Que viene! Cuando aparezca el sheriff buscando su coche, no le digáis dónde lo ha escondido. ¿Vale? ¿Por qué? ¡Cállate! ¡Haz lo que te he dicho y cierra el pijo! Chicos, sé que podéis oírme. ¡No hay que robar un puto coche de policía! ¡Oh! Ha-ha, ha-ha-ha-ha-ha. ¡Uuuh!